¿Cuál es la idea nomás? ¡A mí me deja! Vamos a ver qué creía, qué creía, ¿qué creía? ¡Vamos a ver qué creía! Yo vas a sorprender cuando me lo creo Yo vas a enamorar a sentir su calor Ya no he llenado de hija que es redondita Cuando veas un tamaño, no lo vas a creer Para ti solitar ¡Más fuerte que no se escuche el divón! Yo me aseguro que al cumplir a tus átomos No me lo vas a dar, quizás te lo vas a dar No podré resistir, pero no te lo vas a dar Vamos a tenerlo cerquita, no lo vas a dar Es toda mi solididad ¡Vamos a ver qué creía, qué creía, qué creía, qué creía, qué creía Le voy a andar a morir en la plantilla y en la barrera Yo te pediré que no me lo lastime Porque mi corazón, porque mi corazón me son insensible ¿Cómo es que no voy a estar? Me lo puedo dar, me lo voy a dar, me lo voy a dar Y me lo voy a dar, me lo voy a dar, me lo voy a dar De por andar a morir en la colisión, en la barrera Yo te pediré que no me lo lastime Porque mi corazón, porque mi corazón me son insensible ¡Vamos a ver qué creía, qué creía, qué creía, qué creía, qué creía! ¡Vamos a ver qué creía, qué creía, qué creía, qué creía, qué creía, qué creía ¿Todo te doy esa? ¡Qué hermosa! ¿Cómo dices, cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Vamos a ver qué creía, qué creía, qué creía! Es para ti solido Me lo puedo amparar, me lo cariño, me lo cariño De lo que tú quieras Lebo amparar, me lo cariño, me lo cariño De lo que tú quieras Yo te pedí que no me lo lastime Porque mi corazón, porque mi corazón Me son sencillo Me lo puedo amparar, me lo cariño De lo que tú quieras Lebo amparar, me lo cariño, me lo cariño Yo te pedí que no me lo lastime Porque mi corazón, porque mi corazón Me son sencillo Un agullo, un agullo, un agullo Para todas las mujeres que nunca se van a casar en la vida ¡Tiro los palbajos, no más hombres! ¡Esto se va a casar! ¡Vamos! ¡Adiós! 8 9 9 11 12 12 13 14 16 16 17 14 16 18 17 17 17 18 18 19 19 El vacío de una paleta que se va Fui destilándome el mar Y sufrió mi corren de mar Y se lo hace fuerte y no lloró Y me dieron como el olvido Sentirme hecho su recuerdo el ocho empezó Por mi maldito orgullo la dejé caer Y me tragué mi amor para no Por mi maldito orgullo no me di perdón Y ahora traigo herido el corazón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, vas a seguir moviando, seguir gozando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No quedas si te compro Para el llevorete contigo Te llevo lejos, me dejen como la tuya Veme contigo ¡Arriba, te peño, me dejen! ¡Grítale viejo, grítale viejo, grítale viejo! ¡Grítale viejo! ¡Gol! 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 Yo siempre te querido le verán Mucho que tú también lo abrace yo, pero tu familia les opone Siempre me ven con mucho desprezo Pero aunque no así me conozco, pero ya volvete contigo Te llevo, le encontré como una perra y volvete contigo Pero aunque no así me conozco, pero ya volvete contigo Te llevo, le encontré como una perra y volvete contigo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡A los canos viejos! ¡A los canos viejos! ¡Vamos, vamos, vamos! Si muero en tu brazo divina, que sea muy cerquita de tu corazón ¿Por qué no habrá muerte más justa que morir en plazón de mi gran amor? Y con tu pasión... Pégate pa' acá, pa' abajo, nos culiados, las casas viejas andamos como con treinta, huevón Pégate pa' acá, mierda, que andan en el puro plan Pégate pa' acá, mierda, que andan en el puro plan Pégate pa' acá, mierda, que andan en el puro plan Pégate pa' acá, mierda, que andan en el puro plan Pégate pa' acá, mierda, que andan en el puro plan ¡Oh, oh, oh! Los otros, Diego, los otros Ahí no va para que lo costille Ahí no va para que lo costille Y los otros se pasaron ¿A dónde van los burros? ¡Oye, Jordan! ¿A dónde van los burros? ¿A dónde van los burros? ¿A dónde van los burros? ¡Oye, Jordan! ¡Oye, Jordan! ¡Oye, Jordan! Y cuando me abrazo Y con tu pasión Y quiero morirte ¡A la comida! ¡A la comida! ¡Uqa! ¡Uuuh! 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 ¡Ale, Diego! ¡Ale, Diego! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Alfa! ¡Ay, que le va a atallar! ¡Echemos los altos! ¡Echemos los palbajos! ¡No! 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 ¡Y la espalda! ¡Y la espalda! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya la vuelta, la vuelta! ¡Aspaniendo el miércoles! ¡Alegué, agua! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Alegué, agua! ¡Y la espalda! Viene otro pareja de niños, vienen unos viejos corriendo allí Allí viene uno niño, le rotí, volé al cerro Salga al cerro, cabrón, salga al cerro Salga al cerro, cabrón, salga al cerro Ruyo, salga al cerro, Ruyo, salga al camino Ruyo, salga al camino Salga al camino, mierda, apúrate No merece unida el perdón Yo mandaba a mi hijo a pedir Ruyo, baluaco, baluaco, Ruyo, baluaco, Ruyo Ahora me veo como por el este canalla, copa, no te distraídos Oye, compadre, y hagamos salud por toda esta gente linda Que escucha y gusta nuestra música, ¿qué hacemos? ¡Rindemos por eso, compa! ¡Salud, salud! ¡Rindemos por eso, compadre, y hagamos salud por toda esta gente linda! Ya de que se vicio del rincón Hijo mío, imploro tu perdón Y llegan para hacerse bailar Y bajo el pello de la ranchera ¡Lolo, aquí no adere! Y las palmitas arriba, las palmas ¡Ey, ey, 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 ey! Te mando esta carta firmada con sangre Porque de verdad te quiero En ella te digo Que si no regresas De pura tristeza muero El nombre va escrito Con mi propia sangre Que corre aquí por mis venas Así te demuestro Lo mucho que sufro Por lo amargo de mis penas Si no me comprendes Tú tienes la culpa De todo lo que me pase Pues tengo pensado Quitarme la vida En caso que yo fracase Si no me comprendes Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa De todo lo que me pase Pues tengo pensado Quitarme la vida En caso que yo fracase ¡Ey, ey, ey, ey! ! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! ¡Gracias! A la vuelta de mi casa vive la loca María Es una loca elegante, es una loca traviesa Se la pasa todo el día haciendo de motoneta Loca María, María, loca María, María Loca María, María, adiós mi amor Loca María, María, ey, loca María, María Loca María, María, adiós mi amor Ya la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Cuando la velo muchacho y le grita adiós mi amor Adiós mi loca querida, adiós loca consentida Y ella cuando ve sonrisa se pone que es un rubor Loca María, María, loca María, María Loca María, María, adiós mi amor Loca María, María, loca María, María Loca María, María, adiós mi amor ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Wu, wu, 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 wu! ¡Picales, picales, 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 picales! ¡Al ritmo de los llenos de la frontera! No hay quien le comprenda caramelo de olor a Micaela Eso se le quita con agua y canela No hay quien le comprenda caramelo de olor a Micaela Eso se le quita con agua y canela El doctor le puso la mano en la frente Y le dijo a Micaela ¡Ay, doctor, no tan decente! No hay quien le comprenda caramelo de olor a Micaela Eso se le quita con agua y canela No hay quien le comprenda caramelo de olor a Micaela Eso se le quita con agua y canela ¡Zúmbale! ¡Wu, wu, wu, wu! ¡Al ritmo de los llenos de la frontera! ¡Y esa batería, nanito! ¡Micaela bonito! ¡Wu, wu, 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 wu! Y es de abajo Macundo Y es a Goliondito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video